Uno de los grandes errores de casi todos los nuevos jugadores de partidas terrestres serán los T-34 y KV-1 en sus primeros modelos, justamente los que se encuentran en Rango 2 de la Unión Soviética, pero hoy aprenderemos a combatirlos y así podremos contrarrestar su despiadado dominio. Así que sean bienvenidos hermanos y hermanas a un nuevo video. Pero bueno, primero que nada mencionar que Rango 2 en la Unión Soviética no está solo conformado por estos tanques, de hecho incluye varias opciones adicionales pero las cuales seguramente no tengas mucho problema en combatir puesto que casi no tienen blindaje. Así que para rápido todo lo marcado en verde te recomiendo combatirlo con cañones automáticos, ametralladoras pesadas o munición con buena carga explosiva para terminar rápido con ellos. Después tenemos objetivos algo más blindados pero que tienen muchos puntos flacos como el Su-122 que te recomiendo agarrarlo de lado siempre que puedas, pero si no es posible tal vez quitar cañón o recámara sería la opción. Después tenemos al T-80 y el T-28 que bueno, no es como que aguanten demasiado y debido a su torpe movilidad podrías llevártelos fácilmente, solo recuerda en apuntar a puntos críticos como la torreta y listo, porque igual y uno que otro rebote o que aguanten dos que tres tiros podría llegar a ser. Pero bueno, con estos de preferencia usar una munición que si penetre un poquitillo y sobre todo que tenga un poco de capacidad explosiva como una APHE para que caigan al primer tiro. Y bueno, dejando de lado lo que es relativamente fácil, pasémonos con los Reyes del Aguante en estos BRs marcados en rojo. Adivinen cuáles son. Bueno, sí, ya los vieron. El T-34 en sus versiones distintas y los KV también. Y también tenemos un invitado especial, el T-50, que bueno, hay que empezar con este pequeño género del mal mejor. El T-50 pese a estar catalogado como tanque ligero. Curiosamente incorpora en su estructura un chasis con blindaje inclinado en todos sus lados, lo que de verdad le da un aguante muy, muy, muy alto en el chasis. Y también tiene una torreta algo pequeña, lo que hace también algo difícil apuntarle sus puntos. Pero para deshacerte de este bicho, deberías saber que justamente su torreta gira extremadamente lento y su reversa no es la mejor. Por eso, si tú tienes la oportunidad de rodearlo, hazlo. Además que al hacer esto tendrás a tiro puntos claves como los costados de la torreta y parte trasera. Pero si por algún motivo tuvieses que disparar al frente, intenta colocar el disparo en la parte más plana posible a los costados del cañón principal. Esto por lo regular es una constante en los talones de Aquiles para las torretas de muchos tanques soviéticos, como justamente los T-34. E inclusive también, adivina qué, para los KV también. Ya que si prestamos atención y apuntamos a la parte más plana posible, veremos que sin tanto problema podremos provocar buen daño en la torreta y con suerte sacar recámaras. Pero, claro, necesitarás un cañón y una munición buena, como lo podría ser un cañón de un M10 o un Panzer IV. Aunque también tienes otros puntos flacos en la torreta para los T-34 y KV, que son estas pequeñas esquinas de la torreta. Muy desprotegidas y relativamente fáciles de alcanzar, que incluso con vehículos como un Sherman o un Cromwell podrían perforar. Aunque bueno, es importante señalar que de preferencia uses municiones perforantes como la APCBC con carga explosiva o las APHE. Ya que si usas municiones como las del Cromwell, que son simplemente cinéticas, como las AP o APCBC pero sin carga, puede que el disparo en más de una ocasión no haga daño y ahí sí que estarías frito. Pero bueno, además hay un punto débil que es mi favorito en el caso de los tanques pesados, que yo le llamo la barriga. Y como dato curioso, es una constante inclusive en muchos de los MBTs deberes saltos. Y bueno, me estoy refiriendo a la parte baja del chasis claramente, donde puedes alcanzar en los casos de los KVs a el conductor y el ametrallador. Pero incluso con suerte alcanzar a la tripulación que se encuentra en la torreta, dependiendo de la munición que uses claramente y el calibre del cañón. Y también mencionar que en el caso del KV-1S, la cúpula de la torreta también se puede considerar como punto débil. Y bueno, ¿qué más les podría decir, pandilla? De ahí en fuera, lo obvio. Quitar cañones, recámaras, orugas o buscar los costados o parte trasera, será casi siempre la mejor opción o método definitivo en este caso. Les recomiendo checar por último estos dos videos sobre tipos de munición y datos generales para poder destruir, pues, básicamente todo en el juego. Y listo. Así que bueno, muchas gracias por llegar al final del video, mis carnales. Un abrazo, muchas gracias a todos los miembros del canal por su inigualable apoyo. Espero que todos ustedes estén de lo mejor y nos estamos viendo para la próxima, ¿vale? Como siempre, un fuerte abrazo, cuídense mucho, se les quiere un montón y nos estamos viendo. ¡Gracias!